Hola gente que tal como estáis bienvenidos empezamos el año 261 antes de cristo no sé cuántos de vosotros estáis siguiendo gameplay pero bueno muchas gracias espero que os ayude a suavizar la curva de aprendizaje yo me lo estoy pasando muy bien así que mientras me lo pase bien pues voy a seguir haciendo vídeos en algún momento evidentemente pararé pero bueno vamos allá aquí tenéis todos los cheats que van a entrar en juego la verdad es que cada vez tenemos más cheats tenemos cuatro consules porque tenemos dos consules que tienen dos de iniciativa cada uno tenemos un procónsul que es un poco flojo sólo tiene una iniciativa vamos a utilizar este chip de legado para traer los refuerzos libios que compró el jugador cartaginés tenemos un nuevo líder cartaginés que tiene dos de iniciativa que es imilco luego tenemos a los líderes que hemos visto hasta la fecha por parte cartaginesa y luego tenemos los cheats pues de asedio y de augurio y finalmente tenemos un chip de pretor por cada pletor que tengamos tenemos que tener un chip independientemente de la iniciativa que tengan primer chip aníbal gisco aníbal gisco fue el líder que sufrió un percance en el combate naval que tuvimos en el vídeo anterior quedó herido pero luego al principio del turno volvió y ahora está al frente de una flota con cuatro escuadrones navales está en cartago bueno para empezar lo que vamos a hacer es mirar de movernos hacia palermo tenemos 16 hexágonos de distancia vamos a ir por hexágonos costeros así que son 16 puntitos va a ser un más uno a la tirada de dado para ver en qué estado llega la flota palermo tiene un puerto secundario permite alojar a cuatro escuadrones que es justamente el número de escuadrones que tiene la flota de aníbal gisco claro ahora tenemos que tener un poquito de cuidado porque ya no tenemos flotas de uno o dos barquitos vamos a tener ya flotas bastante gordas ha salido un 6 más uno es un 7 bueno perfecto no ocurre nada llegamos a palermo en buen estado ahora estamos en el puerto de palermo y voy a intentar continuar la acción entonces recordar que cuando queremos continuar queremos encadenar un movimiento naval tenemos un menos una la tirada así que con un 6 también conseguiríamos continuar y efectivamente lo conseguimos bueno pues lo que vamos a hacer es inmediatamente movernos hacia mesina movernos hasta mesina son 10 puntos de distancia entonces vamos a movernos y luego veremos si hay interceptación ha salido un 0 más 1 es un 1 no hay problema pero claro un 0 significa que hay riesgo de un desastre mayor así que tenemos que lanzar dos dados de 10 para ver si la flota se hunde pues no ha salido un 97 así que la flota llega en buen estado bueno esto significa que ahora estamos en mesina y aquí podemos interceptar a esta flota cuando entra en el hexágono bien ahora que estamos en este hexágono el jugador romano puede intentar interceptar con la flota que tiene en el puerto de mesina o incluso con la flota que tiene aquí en región el problema es que ambas están en puerto y recordar que para interceptar tenemos un penalizador cuando estamos en puerto tenemos que lanzar contra el campaign rating del almirante que intercepta o del líder y para este caso para este ejemplo como estamos en puerto tenemos un más 2 a la tirada con lo cual la cosa se complica pero es que además si la flota de régimen es la que intercepta por el simple hecho de hacerlo a un hexágono adyacente también tiene otro penalizador que es un más 3 en definitiva la de región porque el liderazgo del que quiere interceptar es de 5 pues claro 3 más 2 5 solo con un 0 conseguiríamos interceptar vamos a probarlo vamos a intentar interceptar con la flota que está en región pensar que a la hora de interceptar no puedo interceptar con todo el mundo es decir o bien escojo una flota o bien escojo otra pero no podemos seleccionar todas las flotas y que todas ellas intenten interceptar ha salido un 7 así que no ha sido posible por mucho que quisiera este proconsul lo tenía muy complicado solo con un 0 lo conseguiría no lo ha conseguido bien pues esto significa que animal gisco se queda ahí patrullando las aguas y ya está afectando negativamente a los romanos que están en el interior de la ciudad y sale el primer chip de desgaste por asedio como ahora el jugador cartaginés controla las aguas pues este chip sale en un mal momento significa que tenemos ahora un más 3 porque el puerto está ocupado únicamente por una flota enemiga las flotas amigas que haya en puerto se ignoran es decir estamos controlando como cartaginés es el agua así que tenemos un más 3 pero no tenemos ningún otro penalizador porque las fuerzas que hay en el interior ya no están desorganizadas ni están inutilizadas entonces cuántos puntos de fuerza tenemos pues en total multiplicando la caballería por 2 tenemos 13 puntos ha salido un 5 más 3 es un 8 y un 8 teniendo 13 puntos significa que perdemos pues mirad la friolera de 7 puntos de fuerza pues esto significa que mesina cae atención y cae porque la caballería recordar que cada dos puntos permite pagar un punto de los 7 que tenemos que costear pero sé claro de los 5 de caballería podríamos pagar 2 de los 7 nos quedaríamos con un punto de caballería pero no tenemos suficiente luego para pagar el resto así que este ejército consular queda eliminado como queda eliminado aquí ocurren varias cosas primero desaparece ya este marcador porque capturamos la ciudad aldeus que es el líder de este ejército consular que ha quedado destruido queda capturado es decir lo apartamos ya no va a volver a entrar en el tazo es como si hubiera muerto lo dejamos de lado y este ejército desaparece qué ocurre con la flota pues la flota queda eliminada al completo el dumbir también lo que pasa que el dumbir no es un problema porque es un general genérico así que no tenemos que quitar esta pieza y dejarla aparte sino que en el momento que necesitemos un dumbir podemos volver a coger esta ficha digamos que no es un personaje concreto como por ejemplo el cónsul que sí ha muerto esta flota tenía dos escuadras de trermes pues se pierden entonces cuando capturamos una ciudad por desgaste por asalto por traición lo que puede hacer el jugador que consigue capturar la ciudad es saquear la ciudad aquí no tendría ningún sentido hacerlo entonces automáticamente cuando se captura una ciudad el ids se recupera al que tenía originalmente podemos decidir cómo queremos entrar ahora en la ciudad no quiero entrar con los ejércitos en la ciudad quiero permanecer en las afueras de mesina así que ambos ejércitos deciden quedar en las afueras pero sí que vamos a hacer entrar en la ciudad una pequeña guarnición dos unidades libias del ejército de anoamilcar y dos unidades numidas es decir es una guarnición y colocamos este marcador para saber que el jugador cartaginés es quien controla ahora mesina vamos a suponer que en vez de capturar la ciudad como lo hemos hecho ahora porque el enemigo ha quedado desgastado y ha quedado totalmente eliminado vamos a suponer que hacemos un asalto y en el asalto conseguimos entrar en la ciudad pero todavía quedan defensores porque es lo que puede ocurrir en un asalto o porque hacemos una traición y ahora consigue sacar una muy buena tirada y consigue abrir las puertas de mesina y que que la población se rinda bueno en este caso podemos entrar pacíficamente o podemos decidir que queremos saquear la ciudad si saqueamos la ciudad la ciudad pierde un nivel y matamos a todo el mundo no queda nadie vivo nadie además puede ser que perdamos un poco el control del ejército lanzaríamos contra el campaign rating del líder más importante del ejército que tenga más rango en este caso eso lo verá el commander que sanó a milcar y si no sacamos un 5 menos representa que las topas se han desmadrado un poco y el ejército pasaría a estar disrooted que ya está disrooted el ejército pasaría desorganizado lo que pasa que esto tiene connotaciones también negativas primero porque aparte de dejar tocado el ejército si estáis jugando el primer juego de la serie donde hay muchas relaciones diplomáticas embajadas saquear una ciudad puede tener consecuencias contra las relaciones diplomáticas puede afectar gravemente a vuestras embajadas la captura de una ciudad por asedio se considera una victoria mayor así que a efectos de modificadores que pueda tener el jugador romano en el turno que viene o el jugador cartaginés pues la victoria mayor se va a tener en cuenta cuando un bando gana un asedio automáticamente mejora su capacidad de asedio así que el jugador cartaginés pasa de tener un menos dos un menos uno y lo mismo ocurre con el jugador de siracusa porque también ha participado en el asedio cualquier participante en los asedios si son victoriosos en el en el mismo pues consiguen mejorar en uno el nivel hemos perdido el ejército consular y el consul de campo ha quedado capturado entonces hay que buscar algún reemplazo sí lo que pasa que no es algo automático ya veréis exactamente cómo funciona pero es evidente que hay que sustituir a ese consul de campo el problema es que el consul de campo que saquemos que lo vamos a hacer de forma aleatoria no puede entrar a liderar ese ejército porque el ejército no está no existe entonces en este caso lo que haremos será colocar a ese reemplazo cuando salga en roma siguiente cheat pues nos ha tocado el pretor entonces recordad que sólo podemos tener un cheat de pretor por cada pretor que tengamos presente en juego independientemente de su nivel de iniciativa así que aunque este pretor tuviera dos de iniciativa sólo tendríamos un cheat de pretor esto es para reflejar que los pretores tienen un rango jerárquico bastante más reducido que un consul o que un proconsul y que a pesar de que pueda ser un muy buen líder el cargo de pretor conlleva el poder hacer poquitas cosas así que sólo podemos hacer una cosa con él en todo caso este personaje tiene uno de liderazgo fijaros que tiene un campaign rating muy malo estáticamente es flojísimo que podemos hacer con este pretor bueno el juego te dice que cuando tú levantas una legión y la colocas en una provincia y he decidido hacerlo aquí en brutium el ámbito de operaciones de esta de esta legión queda acotado a la provincia donde hemos levantado dicha formación así que el imperium de este pretor es brutium si queremos abandonar brutium aunque sea simplemente para movernos a una provincia adyacente como por ejemplo lucania ya tendríamos que pedir permiso al senado romano bueno yo lo que quiero es pedir permiso para irme a sicilia entonces tenemos que hacer lo mismo que hizo en su momento el consul de roma vamos a tener que solicitar permiso al senado para ver si podemos abandonar la provincia bien qué modificadores tenemos si este personaje fuera capaz y tuviera algo de astucia pues podríamos utilizar sus puntos de astucia pero es que puedes comprobar que no tiene nada así que tenemos que tirar con otros modificadores primero si no hay presencia de unidades enemigas en roma pues entonces tendríamos un menos dos pero esto sólo se aplica si es el consul de roma no lo es si la legión del pretor ha sido levantada este turno pues podemos cambiar efectivamente así que tenemos este menos dos también tenemos este menos uno porque la provincia donde está ahora mismo esta legión está controlada por el jugador romano efectivamente brutium está controlada por el jugador romano el resto no se cumplen y ahora tenemos que coger uno de estos modificadores que es este más uno si no hay fuerzas enemigas en la italia romana resumiendo tenemos un menos tres y un más uno tenemos un menos dos teniendo en cuenta que este líder no es muy bueno tiene un cuatro pero bueno ese menos dos nos permite que con un seis también consigamos solicitar con éxito permiso pues ha salido nueve así que nada no hemos tenido suerte entonces recordar que si conseguimos permiso del senado automáticamente tenemos garantizado el poder continuar no hace falta lanzar contra el campeón rating para poder hacer una acción adicional es decir si yo hubiera conseguido el permiso por ejemplo pues entonces esto me permitiría automáticamente poder hacer una acción como por ejemplo cruzar el estrecho que evidentemente no lo quiero hacer porque una legión sola y con ese líder ni de coña pero como me lo han denegado si yo quisiera hacer otra cosa tendría que lanzar contra el campeón rating de ese líder bueno no no quiero hacer nada o sea yo quería solo o tener el permiso no lo tenemos así que nuestro ámbito de operaciones sigue siendo la zona de brutium el siguiente chip que ha salido es el del líder general del ejército cartaginés a no a milcar claro ahora las cosas han cambiado tanto que tenemos que plantearnos qué queremos hacer entonces es muy importante entender cuáles son las posibles condiciones de victoria para ver la lógica de lo que podemos o deberíamos hacer ahora con el líder cartaginés el jugador cartaginés gana automáticamente ahora mismo está muy cerca de hacerlo si controla militarmente pues las provincias de córciga y cerdeña y controla además mesina agrigentum palermo repanum libaeum liparae y melita entre otras cosas todavía falta lo más gordo que es por eso por lo que quiero entrar un poco en detalles es decir ahora mismo la ciudad que no teníamos controlada de todas esas que acabo de nombrar era mesina mesina acaba de caer melita es esta pequeña isla que hay al suroeste de sicilia está controlada también por el cartaginés por defecto así que tenemos el resto de ciudades que se nombran libaeum repanum panormus todas están controladas por el jugador cartaginés incluyendo lipara que también se nombra que de hecho aquí pone li para pero aquí pone li parae no sé qué es lo correcto bien el problema es que además el jugador que no está aliado con siracusa debe controlar siracusa claro si lo pensáis bien quiere decir que ahora mismo quien no está aliado con el jugador de siracusa es el romano entonces claro el romano tiene que controlar siracusa claro al romano no le interesa hacer eso porque entonces estaríamos dando la victoria al jugador cartaginés y eso significa pues que el jugador cartaginés tendría que declarar la guerra hiero y ocupar siracusa porque en ese momento hiero estaría liado con los romanos con lo cual ya cumpliríamos justamente esta condición que es que el jugador que no está aliado con siracusa controlará dicha ciudad saber que tenemos que conquistar siracusa está bien sabemos que es un objetivo pero claro tampoco hay que volverse loco primero porque para poder plantar un asedio en una ciudad tienes que tener el doble de infantería que el ids de la ciudad esto es algo que no he mencionado pero vamos es una regla básica del asedio es decir claro tú no puedes plantarte y hacer un asedio si no tienes suficientes topas de infantería como para cubrir todo el perímetro esto significa que siracusa tiene un ids de 7 así que necesitaríamos 14 puntos de infantería con ano a milcar no es posible no es posible porque ahora mismo el ejército de ano a milcar básicamente incluyendo el de hiero es caballería y sólo tenemos ahora mismo cuatro puntos de infantería porque el resto se ha quedado como guarnición en mesina sí que es cierto que tienen que llegar refuerzos tienen que llegar 10 puntos de infantería libia que hemos reclutado pero no sabemos cuándo van a llegar e igualmente esos 10 puntos sumados a los cuatro que tenemos aquí es justo los 14 para poder levantar el asedio en siracusa pero es que no es suficiente ese mínimo si en cualquier momento dejo de tener el doble de infantería en el asedio el asedio cae por su propio peso así que claro ponerse como locos ahora a asediar no es buena idea en resumidas cuentas si queremos asediar tenemos que traer más refuerzos no sólo los libios que van a venir ahora sino más más refuerzos ahora es cuando se echa de menos esas tropas que tuvimos que enviar por evento a cerdeña cuando salió el chip de augurio en uno de los primeros turnos tuvimos que enviar creo hasta 10 puntos de fuerza claro estos 10 puntos de fuerza se echan ahora de menos muchísimo bien explicado todo esto pues no vamos a hacer nada de momento nos vamos a quedar ahí en mesina y a esperar a que lleguen refuerzos de soldados de infantería para poder plantearnos el asediar siracusa o otra alternativa es que podamos levantar un nuevo ejército que cambie el clima político y que nos permita pues hacer algo más ambicioso pero claro esto es muy complicado porque si encima hemos capturado ahora mesina los modificadores para el clima político todavía van a ser peores o sea difícilmente el senado cartaginés va a aceptar levantar un nuevo ejército cuando las cosas están yendo también siguiente cheat y milco y milco es el nuevo almirante que tenemos que tiene iniciativa 2 y que está al frente ahora de una flota bastante potente con 10 escuadras navales entonces qué vamos a hacer con esta flota bueno viendo que ahora ya controlamos el estrecho de mesina es evidente que esta flota por ejemplo no la puedo dejar en la propia mesina porque el puerto no da para más entonces lo que vamos a hacer de momento es reubicar esa flota aquí tenemos un tumbir que tiene dos escuadras así que 10 más 2 serían 12 todavía podríamos entrar aquí no tenemos ninguna escuadra naval así que podríamos reubicarnos también aquí en este puerto que es de panum entonces lo que podemos hacer de momento es colocar esta flota por la zona de sicilia y como trepanum creo que está más a medio camino de mesina y también de siracusa porque claro en el caso de que queramos asediar siracusa vamos a necesitar también una flota potente así que de momento la vamos a reubicar en la punta aquí entre panum tenemos 12 hexágonos de distancia así que tenemos un más uno para ver en qué condiciones llega la flota ha salido un 7 más 1 es un 8 significa que llegamos dispersos es decir no entramos en el puerto entonces vamos a lanzar contra campaign rating de milco para ver si consigo que pueda hacer una reforma y salir de esa dispersión pues si lo conseguimos entonces si resulta que al quitarnos la dispersión acabamos la operación y estamos en un puerto estamos en hexágono donde hay un puerto que efectivamente es lo que ocurre automáticamente entramos en él así que finalizo aquí la acción no quiero continuar no quiero hacer nada más de momento ya tenemos esa potente flota entre panum siguiente chip desgaste por asedio no tenemos asedios ya se ha terminado el asedio de mesina un nuevo chip de nuevo activamos a milco bueno pues no vamos a hacer nada estoy contento en la posición en la que está así que es una pena porque claro ha salido demasiado seguido este segundo chip de milco entonces si en el futuro a lo largo de este turno el jugador romano hace alguna cosa rara pues me gustaría aprovechar su activación yo no puedo atacar ahora las flotas romanas porque éstas están en puerto nunca se puede atacar a las flotas enemigas que están en puerto así que desgraciadamente no voy a tener que pasar no puedo hacer nada así que milco y ya ha salido sus dos cheats queda finalizado siguiente chip dunbir romano no tenemos ningún dunbir el que teníamos estaba en mesina y al caer la ciudad ha quedado la flota destruida sí que tenemos otra flota pero no está al frente de un dunbir así que no podemos hacer nada con este chip romano siguiente chip cónsul bien esto nos permite activar a de este cónsul que tenemos aquí que es el cónsul de roma y que tiene ahora un nuevo ejército consular podemos hacer cosas con él evidentemente entonces este líder no está nada mal tiene dos de iniciativa pero qué pasa con el otro cónsul el cónsul de campo bueno pues el cónsul de campo recordar que ha quedado capturado vamos a dejarlo así de manera que no está disponible entonces cuando sale un chip de cónsul pues podemos utilizar este chip para traer un reemplazo entonces este reemplazo o bien aparece allí donde estaba el magistrado al que sustituye que en este caso era en mesina pero claro en mesina ya no existe el ejército no podemos colocarlo ahí o bien lo colocamos en roma entonces pues es lo que vamos a hacer vamos a utilizar este chip de cónsul que teóricamente era del cónsul que ahora está capturado ha sido capturado pues vamos a aprovecharlo para traer un nuevo reemplazo como hacemos traer ese reemplazo pues lo mismo que cuando hacemos elecciones cogemos uno de forma aleatoria a ver qué sale y aquí tenemos al que ha salido que es valerius pues flojísimo no lo siguiente bueno pues este personaje se quedará aquí en roma y tenemos a los dos cónsules aquí el de roma y el de campo tenemos que hacer entrar ahora un chip o quitar chips del tazo porque claro el cónsul que había en mesina era de iniciativa 2 tenía más iniciativa que valerius eso significa que tenemos que modificar de alguna manera los chips que hemos metido en el tazo el juego te dice que no que independientemente de si tiene más menos no se añade ni se quita ningún chip del tazo de manera que si el cónsul que había tenía 2 de iniciativa pues este es como si tuviera también 2 de iniciativa podemos hacer algo más no hemos gastado el chip para traer un reemplazo punto aquí acaba el chip siguiente chip desgaste por asedio nada no tenemos asedio siguiente chip consul de roma bueno ahora podríamos lo dicho podríamos activar a valerius aunque teóricamente sólo tiene una iniciativa y habíamos gastado un chip para hacerlo traer pero no hay ningún problema y podemos activar también al ejército que tenemos en en roma bueno que vamos a hacer con este chip de consul pues me parece que vamos a hacer una acción que de salir bien pues sería arriesgada pero hay que intentarlo hay que apretar al jugador cartaginés porque tampoco va muy sobrado de infantería entonces antes de que este ejército cartaginés reciba los 10 puntos de fuerza de tropas libias creo que vale la pena empezar a dar movilidad a ese ejército que levantamos en roma entonces como es el ejército del consul de roma y su imperium es italia y quiero enviarlo a sicilia para cruzar el estrecho pues tengo que pedir permiso al senado así que aquí tenemos nuestra primera batalla que sería más bien una batalla política a ver si conseguimos convencer al senado no podemos utilizar los puntos de astucia porque ya los hemos utilizado estos puntos de astucia en el caso de que prorrogáramos el cargo de ese líder pues se regenera en el siguiente turno es decir estos puntos políticos los tenemos disponibles para todo el turno si los voy utilizando pues vamos haciendo un conteo de los que quedan todavía pendientes por utilizar bueno lo que yo quiero pedir básicamente es abandonar la provincia entonces tengo que sacar un dr inferior o igual a campaign rating que modificadores hay bueno si ahora tuviera puntos de astucia podría utilizarlos para digamos reflejar que estoy utilizando la oratoria para convencer al senado vamos a tener que mirar todos estos modificadores lo que pasa que los que hay aquí sólo uno de ellos como a quien estamos intentando pasar a sicilia es el cónsul de roma pues el primer modificador nos lo vamos a aplicar tenemos un menos dos porque no tenemos presencia enemiga en roma con lo cual es más fácil aceptar el poder abandonar el teatro tenemos también un menos uno porque la provincia está controlada por el romano es decir en la provincia que queremos abandonar está controlada por el romano pues evidentemente estamos abandonando el latium sé que pues por supuesto que sí el líder es un cónsul pero no es el cónsul de roma bueno aquí no tendremos este menos uno porque justamente quien está haciendo la petición es el cónsul de roma si el líder es un procónsul pues tendríamos más dificultades para pedir ese cambio y aquí lo mismo si son líderes que han prorrogado el cargo etcétera y como de aquí tenemos que coger un caso el primero pues cogeremos el más uno que es que no hay fuerzas enemigas en roma la verdad que esto nos da un más uno así que al final tenemos un menos dos a la tirada pues lo conseguimos porque ha salido un cinco menos dos es un tres y el campaign rating del cónsul de roma es un seis así que nos da permiso para poder abandonar italia pues vamos a mover el ejército consular por el latium y lo vamos a tener que hacer aquí campo a través entonces como luego es una carretera que está construida que está presente en este juego recordad que sólo las carreteras blancas son las que no están para este escenario pues podemos atravesar estos ríos sin ningún coste entonces realmente aquí lo que vamos a pagar son dos puntos de desgaste seguimos por la carretera cruzando los ríos sin ningún coste y aquí tenemos que ir ya por una carretera que no existe entonces movernos por esta zona nos va a costar dos puntos y luego aquí vamos a cruzar el silaris nos cuesta un punto más no obstante recordar que tanto aquí en el latium como campaña es territorio romano y el coste que aparece entre corchetes cae a la mitad a nivel de desgaste así que cruzar el latium realmente no nos cuesta dos nos cuesta sólo uno campaña cuesta uno más ya llevaríamos dos acumulado más cruzar el silaris ya serían tres avanzaríamos luego por la costa de lucania así que pagaríamos un punto y medio la mitad de lo que cuesta la provincia y luego el brutium lo mismo vamos a avanzar por aquí vamos a sortear el río no vamos a pasar por esa carretera que no existe y llegaríamos finalmente a régimen brutio nos costaría también un punto y medio en total nos ha costado cruzar todas estas provincias seis puntos de desgaste pero cuando llegamos a régimen tenemos que reducirlo por el ids de la ciudad que en este caso es de tres así que esos seis puntos caen a tres puntos de desgaste en total son 52 puntos de fuerza multiplicando por dos la caballería lo que tenemos en estas dos legiones entonces estos tres puntos de desgaste significa que perdemos un punto lo voy a aplicar a una de las unidades de infantería de alguna de las legiones ahora que ya estamos en régimen y ya hemos pagado el coste de movernos desde roma tenemos ahora la opción de poder continuar hacia mesina intentar lanzar contra el rating campaign rating del consul de roma para intentar pasar pero una cosa que tenemos aquí muy buena una opción muy buena es intentar traernos con nosotros a este pretor y a esta legión que de hecho todavía no tiene el permiso del senado para abandonar brutium recordar que hemos lanzado hace unos minutos y no hemos conseguido el permiso entonces este consul de roma por el hecho de tener con su ejército consular permiso para abandonar italia esto implica que como tiene un rango jerárquico puede automáticamente coger esta legión y cruzar no al consul de roma se le ha dado un ejército consular y lo que no puede hacer aunque tenga jerarquía es coger esa legión y llevarla o hacer lo que le plazca entonces si queremos llevarnos con nosotros tropas que tienen un imperium diferente al del ejército consular tenemos que pedir permiso en este caso lo que estaríamos solicitando es oye esta legión que hay aquí me la puedo llevar también a sicilia claro sería genial porque ya hemos con tres legiones y esto pintaría mejor entonces lo que vamos a hacer es puesto que ahora estamos en resium hemos entrado en el puerto hemos mirado el desgaste yo si quiero continuar por ejemplo para pedir ahora permiso al senado tengo que lanzar contra el campaign rating del consul de roma si lo consigo entonces haremos la acción de pedir permiso pues si lo hemos conseguido ha salido un tres así que ahora puedo pedir permiso al senado para intentar traerme conmigo al pretor y tenemos que hacer de nuevo una consulta al senado tenemos un menos dos porque no hay presencia enemiga en roma y además quien está pidiendo esto es el consul de roma efectivamente tenemos un menos dos luego todo menos dos porque la legión del pretor que es la legión por la cual estamos pidiendo permiso para abandonar el italia o el brutium pues efectivamente la levantamos este turno así que tenemos otro menos dos otro menos uno porque la provincia está controlada actualmente por el jugador romano así que es un menos cinco este modificador no lo tenemos el líder es un consul si lo es pero como dice aquí no puede ser el consul de roma esto no lo tenemos y finalmente tendríamos este más uno porque no hay fuerzas enemigas en la italia romana de manera que tenemos un menos cinco más uno pues tenemos un menos cuatro claro teniendo en cuenta que aquí tenemos un seis es imposible que esta tirada falla así que se garantiza de forma automática que obtenemos el permiso del senado bueno esto está muy bien porque eso significa que podemos cruzar al otro lado con tres legiones ahora bien vamos a suponer que el senado no nos hubiera dado permiso bien cuando tenemos un ejército enemigo que está justo a un hexágono de nuestra zona de operaciones acotada que es justamente lo que ocurre aquí porque este hexágono que está adyacente a la zona de brutium pues es una pena que por un hexágono y porque el senado no le da la gana no podamos atacar a ese ejército enemigo entonces aquí el jugador en este caso el que está ahora mismo activo servilius puede declarar que quiere hacer un hot pursuit que la traducción sería una persecución en caliente claro no tendría mucho sentido que porque tengamos el área de operaciones acotadas a la zona por ejemplo de brutium pues si resulta que tenemos un ejército enemigo que está a un hexágono de distancia pues es una pena no poder atacarle entonces el juego te da la oportunidad de que en estos casos puedes hacer un hot pursuit es decir una persecución en caliente entonces aquí podría servilius declarar que bueno el senado me ha dicho que no pero oye es que estamos al lado me voy a llevar la región igualmente conmigo entonces podríamos llevar esta legión incumplir esa restricción que nos ha dado el senado el senado nos ha dado un no a nuestra solicitud pero yo puedo declarar ese hot pursuit para romper entre comillas esa esa norma esa regla esa restricción y poder avanzar hacia mesina ahora bien si hacemos esto el cónsul que es el que ha tomado esa decisión puede incurrir en censura el senado romano se reuniría y podría censurar la acción de servilios es más podría ser el caso de que servilios al hacer esta acción de llevar estas tres legiones ganara la batalla contra el ejército cartaginés y cuando finalmente acabará su acción el senado romano que es cuando entonces se va a reunir para ver si censura al líder romano pues puede ser que a pesar de haber conseguido la victoria censure y obligue a abandonar al cargo a servilios esto es brutal me parece súper temático bueno como hemos conseguido el permiso senatorial esto significa que de forma automática podemos continuar es decir yo no tengo que lanzar ahora para ver si puedo continuar o no así que como hemos garantizado el sí del senado automáticamente podemos continuar y lo que vamos a hacer evidentemente es cruzar al otro lado hacia mesina pues como podemos continuar ahora recordar que estamos cruzando el estrecho que realmente no se considera un transporte naval es como si hubiera una conexión terrestre no hace falta llevarte a la flota pero lo que vamos a hacer es llevarnos a esta legión y vamos a llevarnos a la flota de este procónsul que recordar tenemos una flota con cuatro escuadrones y que tienen el corbus así si hay combate naval y no queremos volver a regime pues podemos tener ese corbus y esa protección para ayudarnos en el combate naval lo que pasa que yo no aconsejo hacer un combate naval cuando estamos transportando tropas porque aunque os he dicho que esto no es un transporte naval a la hora del combate se considera que sí que esas tropas están siendo transportadas y puede ser que si hay bajas pues las legiones sufran bajas también entonces hay que tener un poquito de cuidado recordar también que aquí se puede dar una situación especial y es que si aníbal gisco intercepta y evidentemente aníbal gisco va a intentar interceptar aquí en mesina y recordar también que esta flota que está liderando no está en puerto porque si estuviera en puerto tendría un más dos al intento de interceptación sería más complicado interceptar bien pues intercepta aquí ocurre algo que no es frecuente y es que cuando un jugador es interceptado normalmente tiene que ofrecer batalla no puede evitar el combate pero aquí en el estrecho digamos que tenemos tiempo para decidir que queremos volver atrás y volveríamos de nuevo a regime esto evitaría que el jugador romano pudiera sufrir bajas con sus tropas entonces en el caso de volver atrás tendríamos que volver a lanzar contra el consul de roma para ver si superamos el campeón rating y volver a intentar cruzar el estrecho porque a cambio de evitar la interceptación en el caso de que aníbal gisco lo consiga con éxito el precio que tienes que pagar es que como volverías de nuevo a regime ahí te tienes que finalizar tendrías que parar y sólo podrías volver a continuar si sacas pues un 6 o menos bien pues vamos a lanzar por aníbal gisco para ver si intercepta evidentemente va a esperar en mesina para poder hacerlo pues no ha salido un 7 esto es buenas noticias esto significa que toda esta agrupación de fuerzas incluyendo la flota estamos compartiendo ahora el hexágono de mesina el ejército cartaginés está en las afueras de mesina la guarnición evidentemente está dentro y luego tenemos un ejército con tres legiones un ejército consular y esta legión que tenemos que decidir qué hacer con con estas fuerzas porque no podemos entrar en el puerto de mesina porque no controlamos la ciudad entonces si tenemos que desembarcar lo tenemos que hacer pues en las afueras de mesina entonces desembarcar es una operación anfibia es algo muy arriesgado y esto permite abrir una ventana de oportunidad para anno a milcar de poder interceptar fijaros pues que aquí se produce una situación curiosa primero hay una posibilidad de interceptar navalmente y luego si desembarcamos de forma anfibia no lo hacemos en el puerto entonces se produce otra ventana de oportunidad para cualquier ejército que esté en ese mismo hexágono y claro en el caso de que intercepte a anno a milcar el cartaginés va a tener un más tres a su ataque para representar las dificultades de hacer un desembarco anfibio de este tipo entonces vamos a lanzar por anno a milcar para ver si intercepta las topas romanas que desembarcan en las afueras de mesina pues no hemos tenido suerte y cuando un ejército falla una interceptación automáticamente se coloca este marcador que indica que ha fallado la interceptación que genera esto bueno pues esto genera un penalizador al ejército cartaginés si recibe un ataque en esta misma activación es decir si ahora el jugador romano consigue superar el campeón rating de servilios porque pensar que hacer el desembarco cruzar el estrecho siempre finaliza al jugador romano entonces si ahora pudiéramos continuar con servilios servilios puede decidir que quiere atacar al ejército cartaginés y entonces nos beneficiaríamos de este marcador lo que hace este marcador es generar un más dos al jugador romano ahora bien si es el jugador cartaginés el que ataca al jugador romano entonces este penalizador no se obtiene hemos desembarcado y esto finaliza la acción de servilios entonces antes de plantearnos qué podemos hacer con este ejército que acaba de desembarcar con éxito en mesina vamos a tener que lanzar contra el campeón rating de servilios pues lo conseguimos un 5 esto significa que servilios puede continuar bien qué podemos hacer aquí pues mirad podemos como estamos en las afueras de mesina podríamos declarar que quiero hacer un asedio de mesina pero claro es un poco raro porque estaríamos asediendo la guarnición y a la vez tendríamos un ejército cartaginés en la zona en el mismo hexágono también podemos decidir que quiero atacar al ejército cartaginés entonces si ataco el ejército cartaginés el inconveniente que tengo es primero acabo de desembarcar voy a tener un menos 3 a mi ataque pero se verá compensado por el hecho de que tengo este marcador por este intento fallido de interceptación del cartaginés que me va a generar un más 2 así que al final entre ese menos 3 y ese más 2 tampoco es tan malo sólo tenemos un menos 1 pero tenemos tantas fuerzas que vamos a tener superioridad numérica respecto al jugador cartaginés y al final va a ser un combate bastante bastante aproximado en cuanto a modificadores pensar que también ambos líderes se comportan igual en táctica tienen la misma letra pero tenemos otra opción que es ni hacer un asedio ni atacar sino que es movernos pasar de el ejército cartaginés y movernos por ejemplo para ganar movilidad problema que cuando tú quieres abandonar un hexágono donde tienes un ejército enemigo también puedes volver a interceptar es decir el hecho de que aquí haya obtenido este marcador no quita que no pueda volver a interceptar el jugador cartaginés de hecho podemos hacer siempre una interceptación por acción de movimiento que haga el jugador que está activo hemos intentado interceptar cuando ha desembarcado pero eso ha sido una acción anterior y ahora hemos tirado para continuar lo hemos conseguido queremos hacer una acción de movimiento el jugador cartaginés puede volver a intentar interceptar y si lo consigue como sería él el que estuviera atacando no tendríamos este penalizador para el cartaginés entonces esta es la pega si el jugador cartaginés me intercepta porque quiero salir del hexágono entonces él sí que va a obtener un más tres a su favor porque estas topas acaban de desembarcar todavía se está acarreando estamos arrastrando todavía ese penalizador os estoy explicando todo esto para que veáis las complejidades del juego no son modificadores complicados pero hay que entender un poco la lógica de lo que intenta recrear el sistema con todas estas acciones entonces claro si quiero abandonar el hexágono a mí me parece de coña porque me daría movilidad pero en el caso de que intercepte a no a milcar pues ya no voy a tener esto a mi favor así que voy a decidir atacar al jugador cartaginés porque prefiero disponer de este bonificador que anula parcialmente el hecho de que tengo un penalizador muy gordo por acabar de desembarcar entonces voy a dejar aquí el vídeo vamos a atacar al jugador cartaginés por todo esto que os acabo de explicar y en principio del vídeo que viene veremos ese combate que puede ser muy importante por varios motivos primero porque aquí ahora el jugador romano viene con tres legiones porque los modificadores vais a ver que a pesar de todo van a estar muy igualados así que todo va a depender un poco de la tirada no vamos a tener demasiados bonificadores para ninguno de los dos bandos pero claro dependiendo de ese resultado pues podemos incluso derrotar a cartaginés con suerte y hiero automáticamente pasaría a ser aliado del jugador de roma entonces claro estas batallas son muy importantes porque pueden dar un vuelco a lo que está ocurriendo en la partida así que nada después de todas estas explicaciones vamos creo que ha sido un curso avanzado de una de las reglas más complejas del juego que es cómo cruzar el estrecho lo que se puede hacer los penalizadores modificadores que se obtienen por desembarco anfibio etcétera pues explicado todo esto os emplazo al siguiente vídeo donde veremos esa batalla tan importante un saludo